Música 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 No sé que aquí me aconseja, que me dejes que me olvides, que solo quiero acordar, que yo no sé, voy a morir. No hagas caso a las edades, si tú me lo sientes bonito, aunque sea mayor que tú. En mi vida tienes mi hijo. Yo me enamoré de ti, no le das a la historia que me haces. Si es un reino y querer, eres poder, me voy a morir. Y lo más que me va a saber, no te da Si te hago tan solo, no te da la mano Y lo más que me va a saber, no te da la mano Música En las casas, en las ciudades, si por mí sientes bonito Aunque se va a dar la vida, en mi vida te necesito Música Yo me enamoré de ti, por los años que vienen Música Si es un bonito el querer, eres tu verdad de muerte Música Si es un bonito el querer, eres tu verdad de muerte Música 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 Música